¿Cómo le va? ¿Qué recibimiento de la gente ayer? Le quiero agradecer a Toituzengol el recibimiento, el acompañamiento con el voto también. Hicimos una elección muy linda, muy buena a nivel provincial y eso nos asigna responsabilidades que las vamos a estar asumiendo a partir del 10 de diciembre. La gente que tiene tanta esperanza, se notaba ayer, cada uno decía algo con la esperanza de que llegue hasta Gustavo Valdés. Sí, bueno, pero sí, tenemos un gran compromiso, una gran esperanza porque tenemos mucho por hacer, mucho trabajo por seguir desarrollándonos y bueno, tenemos también en breve una elección que es la elección a intendente de la ciudad de Ituzengol, que es la única elección en Corrientes y nos va a permitir a los ituzengueños decidir quién va a ser el próximo intendente de la localidad. Por supuesto que yo lo voy a acompañar a Eduardo Burna, lo cual creo que tenemos que dar un paso cualitativo hacia adelante, tenemos que trabajar juntos, nosotros pedimos que tenemos que trabajar democráticamente en nación, provincia y municipios y tenemos un gran trabajo por delante. Hablábamos nosotros de la posibilidad y la oportunidad que tiene Ituzengol de ampliar la represa de Yacyretá, que va a generar mucho trabajo genuino, tenemos que comenzar a construir algo que no se había hecho y se había comenzado a desarticular, que es el parque industrial y lo tenemos que hacer juntos, tenemos que aprovechar el desarrollo forestal que tiene Ituzengol y tenemos que comenzar a trabajar. Y esto habíamos hablado con el presidente, entonces si nosotros tenemos una persona que esté trabajando con nosotros, sumar al equipo provincial y sumar al equipo nacional, es de fundamental importancia para nosotros, por eso tenemos que acompañar a Eduardo Burna y a Raúl Mota en las próximas elecciones. Tanto se necesita del desarrollo, ¿no? Lo veía seguramente usted al recorrer las calles de Ituzengol ayer. Bueno, sí, sí, fue bastante caótico incluso para llegar acá, pero bueno, yo creo que se puede recuperar, tenemos que tener la esperanza, la convicción de que lo podemos hacer. Sé que la injuria no conduce a ningún lado, sé que están haciéndolo, lo único que te puede llevar adelante es un trabajo, que un político se pueda brindar a su comunidad, que trate bien a sus ciudadanos, que pueda brindarse y resolver los problemas de la gente. Y uno de los problemas centrales que tiene un municipio es el alumbrado, el barrido, la limpieza, sus calles. Si un intendente no cumple siquiera con eso mínimo, creo que es complicado, por eso nosotros no le pedimos lo básico, nosotros tenemos que trabajar de lo básico para arriba, con visión de futuro, con proyectos, con fuerza. O sea, tenemos que renovar con figuras que verdaderamente puedan hacer mucho por Ituzengoy, por eso nosotros estamos con este acompañamiento, Eduardo. Momento emotivo, ayer en el acto, en el discurso, cuando se pidió que suba Manolo y Juanita, ¿no? Sí. Es un valdés. Sí, exactamente. Bueno, subió mi mamá, subió mi papá, bueno, lo hicimos, Ricardo había pedido que suban y bueno, lo hicimos de alguna manera, ¿no es cierto? Uno tiene que ser en la vida muy agradecido, yo soy muy agradecido a mis padres, soy muy agradecido a mi ciudad, soy muy agradecido a los amigos de siempre. Y bueno, estar con tu mamá y tu papá, que yo que tengo la suerte de tenerlos, para mí fue muy lindo, porque la política en definitiva es también como una gran familia y tener a tu mamá y a tu papá acompañando, tener un momento especial y que estén vivos para ver de que un hijo pudo haber sido electo gobernador de la provincia, es muy lindo. Y continúa con la pasión de ellos dos también, ¿no? La política. Sí, bueno, los dos, uno en un partido, el otro en otro, pero bueno, fue cambiando la política y nosotros vemos que la política en un tiempo era como River y Boca y la política tiene que ser para realizar transformaciones y esas transformaciones se fueron dando, nosotros creamos un movimiento que se llama Encuentro por Corrientes que es para que los correntinos nos encontremos y bueno, finalmente nos estamos encontrando en un proyecto político que se llama ECO, más cambiemos y bueno, invitamos a todos aquellos que tienen intenciones, que tienen interés a los jóvenes, que se sumen, que nos acompañen porque tenemos realizaciones de futuro y lo tenemos que hacer juntos. Gracias.